Se ha intervenido la educación, se ha seguido pagando el Diplocat, como quedó en el juicio, quedó claro que se seguían haciendo esos pagos. El 155 no va a resolver nada, porque encima entrarían los socialistas, o sea, muchísimo peor, porque entrarían los socialistas en las instituciones. Y yo creo, o sea, lo que no puede ser es que un partido tenga que querellarse otra vez contra ellos y que sean los jueces lo que tengan que resolver. A ver, cuanto antes las declaraciones de Torra, la fiscalía debería de haber actuado. Es que ese señor debería de estar en la cárcel, pero que tenga que ser un partido, en lugar del Estado actuar con las armas que tiene, no lo encuentro. Creo que no va a pasar nada ni va a hacer nada, esto va a seguir... Vamos a entrar en bucle.